Estamos en Holanda donde el Groningen como local perdió ante el Utrecht 3 a 1 Dren marcó para Groningen después la sonrisa estuvo al lado de Utrecht goles de Swansea el 1 a 1 Lucevic el 2 a 1 Van der Berg de penal el 3 a 1 mientras que Nack de Breda le ganó 2 a 0 al Willen el Nack es el puntero de la liga holandesa Stein a los 15 el primero Broers el segundo el de Broers cuando se jugaba la etapa complementaria Nack decíamos líder en Holanda tiene 13 puntos los Moquevites Nack 11 puntos y Ajax que le ganó 2 a 0 al Rosenthal estamos viendo las imágenes de la victoria tiene 10 puntos Chibu a los 15 del segundo tiempo y Gronkear el segundo tanto Gronkear